Por si llega el momento perfecto, llega el momento adecuado y me pilla bailando Dicen, estoy a punto de mandarlo todo a saltar por los aires Cada conquista merece un paso adelante Pero sé que hay vida después de ese aplauso gigante Y me entre, amor, que nada de esto es como yo lo había imaginado Que hay mucho detrás de una cuenta repleta de ceros Que esta competencia inventada me importa bien un poco Y menos Por eso me voy A encontrarme con todo lo que poco a poco he olvidado A mirarme por dentro para nunca echarme de menos Me voy con las manos vacías y el corazón Dicen, el talento no dura más que unas cuantas primaveras La ilusión se somete a una luz que siempre parpadea Y el dinero es un niño pequeño que calla y espera Por si llega el momento perfecto, llega el momento adecuado Y me pilla bailando Y me pilla bailando Y me pilla bailando Por eso me voy A encontrarme con todo lo que poco a poco olvidado A encontrarme con todo lo que poco a poco he olvidado Por eso me voy Por eso me voy A un lugar donde nadie me diga lo que estoy perdiendo Donde nadie pronuncie mi nombre y no sepa que al menos Por eso me voy A ver, a ver, a ver, a ver Y me pilla bailando Y me pilla bailando Por eso me voy